El Commander le responde a José Torres por plagiar su canción De mis composiciones con charchetas, tololoche, trombón y requinto Y es que hace algunos días José Torres compartió en sus redes sociales su próximo tema musical diciendo que es una de sus composiciones con charchaletas, tololoche, trombón y requinto Sin embargo la banda comenzó a comentar que se parecía mucho a la canción del Commander titulada Estrategias de Escape Esto llegó muy lejos ya que le hicieron saber al Commander que José Torres hizo una canción muy parecida a la de él Y el comentario dice lo siguiente José Torres sube una canción igual a la tuya, que procede mi apa A lo que el Commander responde con, ponerle una verguisa Los comentarios se hicieron llegar ya que varias personas le respondieron lo siguiente Creo que si le hace falta al morocotopo a ver si así deja de robar la música Nos mandas video, sample Alfredito, si el Commander ordena hay que hacerlo Si lo dijo el patrón, se hace Te etiqueté en el video, que onda con ese vato mi Commander se respeta Y como esos comentarios hay cientos, ya que no es la primera vez que José Torres hace una canción comparecido a otra canción de otro artista No sabemos si el Commander lo dijo en tono de burla o realmente está hablando en serio Sin embargo sabemos que el Commander es muy respetado en la industria musical Déjame saber en los comentarios que opinas acerca de este video Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic Mieremy. Lo Clark parental We Fe